Hola gente, este video está patrocinado por Mobalytics. Mobalytics es una herramienta de análisis que te ayudará tanto para TFT, League of Legends, Valorant y League of Runeterra. Esta herramienta te permite tener una visión global de tus errores y cómo solucionarlos. Ya recomendé la aplicación la semana pasada y esta vez he querido indagar más en la página de campeones para comprobar cómo de completa es y la verdad es que estoy muy contento. Tienes una página para encontrar las runas, las builds y demás para cada campeón, que por cierto, puedes importar solamente dando un clic. Podrás explotar los distintos matchups y saber sus debilidades. Esto viene bien si quieres ir contra un campeón en lugar de piquearlo tú. Cuentas también con guías específicas de juego para ese campeón, como por ejemplo sus power spikes. Además puedes obtener información precisa de tu matchup al pinchar al campeón con el que te enfrentas, obteniendo una serie de estrategias e ítems adecuados para esta partida. Durante la partida hay un overlay que te otorga toda la información que necesitas en el momento, como por ejemplo si tu jungla es autofill, tu botlane tienda a fedear, etc. Después de la partida la aplicación te proporcionará estadísticas y con eso podrás ver qué mejorar. Y por último, entre partida y partida la aplicación te va a ofrecer noticias, contenido del meta, clasificaciones, lo esencial para acordarse el parche actual. Está demostrado que con esta estadística un 27% más de los jugadores ascienden de liga en comparación a los que no usan Mobileytics. Más de 5 millones de jugadores no han promovido y lo utilizan en su día a día. Puedes activar ahora mismo estas estadísticas con el link que tienes en la descripción y de esa forma apoyarás directamente a mi canal. Bueno, rework de Lilia, ¿qué tal está? No lo sé. No tengo ni idea. Por lo que me estaban diciendo, la hija de p*** se regenera más vida, así que vamos a probarla. He estado viendo que todo el mundo se está haciendo ruta level 4 con esto, así que voy a hacer la misma hueá, voy a hacer ruta level 4 con esto, no tengo mucho más. Así que, poink. Un poquito más, compañeros. Igual, me parece obvio que estén haciendo ruta level 4 con Lilia, porque yo qué sé, este personaje la verdad es que en el momento en el que pilla level 6 es como el triple de útil, así que nada, sin más. No sé cómo está el estado actual del personaje, sé que ahora esto regenera mucha vida. Y... no sé, simplemente me dio por probarla, yo sin probar esta cosa un montón de rato y pese a que el personaje me gusta, a veces simplemente no habían ganas de jugarla y sin más. Pero siempre ha estado potente, siempre si ha sido bueno con Lilia has podido hacer más de lo habitual. Algo que a mí me parece seguro que voy a hacer con Lilia, porque es lo que se hace siempre, es tirar a por ruta entera. Porque la verdad es que como el personaje se aprovecha mucho del 6, pues obviamente te conviene bastante el tema de... de sacar esta cagada. Así que bueno, un poquito más. Doble campamento. Pero ahora, ahora en serio. Eh... joder. En plan, junglea esta cosa bastante bien. Bastante bien. De hecho, juraría que he podido hacerme la jungla de forma más sólida que antiguamente. Sobre todo por el tema de la vida, porque yo juraría que siempre acababa algo más tocado de lo que me gustaba. Y ahora salí full vida. Pero bueno, sin más, he venido aquí a jugarme un game a ciegas. Simplemente me apetecía, lo admito completamente. Normalmente vengo con algo de preparación, pero esta vez no. Esta vez ha sido un... vamos a jugar, me apetece. Y nada. Un poquito más compañeros. Un poquito más compañeros. El medio del equipo contrario ha dicho, no, no tengo ganas de ganar esa pelea. Y bueno, pues la perdieron porque no tenían ganas de ganarla. Así que me voy en paz. Y poco más, gente linda. Voy a ir capítulo perdido. Aunque de normal ya os digo que tendría que ser botas de lucidez. Más que nada por el tema de la reducción de enfremiento y todo eso. Así que, sin más. Estamos bien. Voy. Y nada compañeros. Realmente no hay mucho más que añadir. Sigo haciendo mis cosas. Sigo metiendo mis daños. Sigo dando bastante asco. Soy level 6. Minuto... Minuto 5. Realmente lo que estoy haciendo con Lilia no tiene nada especial. Simplemente estoy dando vueltas y jungleando. Mi personaje está gigabroken. Así que hay que continuar haciendo la misma mierda una y otra vez. Yo que sé. Tengo mucha limpieza. Y si le meto las habilidades. Incluso me pongo más tocho. Así que poquito más. Uy, vamos. Coing. Dos, uno. Bueno, me estoy quejando un poco de que no me ha respondido el Silas. Pero tampoco podía responderme en esa situación. Se estaba pegando. Estaba en combate. Así que ni tan mal. Vale. Yo nada. Yo voy a seguir jugando a lo mismo. Estoy tranquilo. Y realmente no debería de jugar a otra cosa. Debería de jugar a asegurar recursos. A evitar que escale el resto. Y simplemente dar por culo lo máximo posible. Ya con Lilia simplemente quiero acabarme el Liandry. Porque se me acabó el Liandry. Acabo con unos daños bastante desorbitados. Y a continuar. Me gustaría saber dónde está. Vale, está en top. Me vieron, ¿eh? Uy, le llegaba a pegar algo y le metía el... El este. Uno. Bueno, no me acuerdo qué iba a decir. Que ha salido bien. Que a tomar por culo las dos. Sin más. He agarrado, le he metido la Q y dos mierdas. El Dark Harvest. Y le he hecho trizas. Le he dejado paralítica a la Soraka. Y luego lo mismo con la otra. No tiene mucho más. El personaje... El personaje está OP. Al menos yo considero que está OP. Tiene muchos daños. Y... Ahora se cura. Así que... Jeje. No más. Poquito más. Caballeros. Nada. Ya tengo ítem clave. Y alguno me dirá por qué te buildeas Liandry. Si en el equipo contrario apenas tienen tanques. Y básicamente porque la gracia que tiene el Liandry. Es que tiene mucho... De buffito. Porque claro. Como tu pasiva mete porcentual. Y como tu pasiva mete porcentual. Junto con eso. Tu veneno mete porcentual. Bueno. Que tu veneno... La pasiva. Y daño verdadero. Y juntas todo. Y básicamente metes una Q en medio de la pelea. Y das mucho por saco. Así que... Un poco más compañeros. No me voy a subir lo W. Me gusta subirme la E. Porque con la E puedo hacer... Lo de meterme en un rincón. Tirar la E a lo estúpido. Llegar a meter un buen golpe. Y que con eso... Básicamente ganes. Así que... Un poquito más. Y nada compañero. Poing. Me gustaría saber que nivel va la... La loca esta. Porque la veo 0-2. Nivel 5 con 32 minions. Probablemente sea level 6. Y la verdad es que voy muy adelantado en tema de... De expediencia. Porque claro. Mi personaje no junglea precisamente lento. Que digamos. Me permite meterme un poco por donde me sale de... No sé. No sé qué putas le tocaron a Lilia. Pero está rotísima de cojones. Ya está. No sé. Qué chucha. Pero me meto donde quiero. Me meto un montón de daño. No sé. No sé. De verdad que siento que... Tengo... Daños que no tenía antes. Antes claro. Podía junglear igual de rápido quizá. Pero... Siento muy estable mis daños. Demasiado quizá. No lo sé. Soy muy molesto. Y nada. Me voy a esperar por aquí. Porque quiero la kill. Porque van a acabar apareciendo tarde o temprano. Y... Lo sabía. Y ella también lo sabía. Pero igualmente se la arriesgó. Y se muere por eso. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Yo no hice las reglas. Lo siento. Y me voy. Podría pillar penetración. Porque de esa forma hago que el Liandry meta un poco más de daño. Y... No. Voy a pillar mercuriales. Porque me... Me interesan para evitar que me mate. Para evitar que me mate la Lissandra. Oye. Se les fue Fecalto. Es que veo a la loca esta muy... Muy chill en la top lane. Y la verdad es que no me extrañaría que se fuera a FK. El top laner de ellos. Porque la verdad es que haber piqueado Jax contra Tamkench es una putada para él. Porque Tamkench, pese a que parezca hoy, mete autoataques y puede hacer cosas. Realmente no. Y nada. Siento que me culo bastante parecido a Soraka. Con el tema de la Q. Uy, ojo. Mira cuánto me culo, man. Me culo un montón. ¿Puedo para adentro o qué? Ojo, que me estoy curando. No llega a mí, eh. Uy, por poquito. Nada, me está gustando mucho esta Lilia. La cantidad de vida que me estoy curando a lo estúpido con las... Con las mierdas estas me está pareciendo bastante agradable. Excepto ahora, porque me voy a morir. Bueno, creo que ya entendéis la magia del personaje. Tengo que explicar mucho más, creo yo. Man, me está saliendo todo. Qué lindo. Y aparte tengo ocho stacks del Dark. Puedo meterme como quiera. Man, deberían de darle otra esquina a Lilia. No sé. Igual el personaje se fue reabandonado. Demasiado rápido, quizá. Igual yo no veo que tiene de malo fullarse a una mitad centaulo. Bueno, mitad centaulo es literal un centaulo. Pero bueno, ya me entendéis. Mitad ciervo. No sé. La gente exagera mucho la mitad de abajo. Ahí lo dejo. Esa es mi opinión. Puede que tú tengas otra. Pero... Eso no significa que estés en lo correcto. Denle like a mi vídeo. Me interesa la plata. Bueno, malso. ¿Qué hacemos? Point. Me quiero pegar. Pero no tanto. Sino un poquito. A ver si tengo un par de E's. A ver, realmente si pego una E y sale el área esa. Y le meto nueve millones de daño. Y se queda medio paralítico. Así que... Ni tan mal. Pero bueno, yo qué sé. Quedo y por culo. Que meto una Q. Y dejo el buffo paralítico. No tiene mucho más. La regeneración de vida extra que estoy pillando con lo de la pasiva. Se nota bastante. Y hubiera estado bien no tirar los smites tan de la mierda. Porque yo me tilteo mucho cuando mi jungla... El jungla en mi equipo hace eso y le roban el buffo. Pero perfectamente lo puedo... Me puede pasar a mí. Y listo. ¡Veis por qué hice bien pillando! ¿Veis por qué hice bien pillando las mercuriales? Precisamente por eso me las pillé. Porque me daba mucho cague la loca esta. Así que eso, caballeros. Que me quiero acabar el ítem de una santa vez para ponerme tocho y hacer más cosas. Vuelvo al tiro. Bueno. De momento. Siguiente cosa a pillar seguro. El heraldo. Y creo que voy a ir tirando a por... A por esto. A por abrazo demoníaco. Y con eso ya deberíamos de ganar. Uy. Man, veo pelea por allí. Y me preocupa. ¿Ganan eso? Deberían al menos. Vale. A ver, que se hice mal pillando el abrazo demoníaco tan pronto. En vez del Sonya. Pero me la quise jugar. Tengo ganas de pegar una habilidad y meter un montón de debuffos. A ver, el plan es simple. Tengo... By the way, la Kindred salvó al Stasinclair. Tengo esto que mete porcentaje, esto que mete porcentaje y esto que mete porcentaje. En fin, no hay más plan. Simplemente eso. Tengo mucho daño porcentual. Y creo que se nota. Simplemente hay que ver... Cuántos se van muriendo de a poco. Y nada. Ah, creía que... La loca estaba pensando que era mi objetivo. No, te moriste. Nah, man. Nah. Tengo demasiado daño. Esto es mucho daño. Juntar los dos... Juntar estos dos ítems con un personaje que mete porcentual es simplemente demasiado. Música. Uy, Dios. Necesito cortaculas Creo que lo mato Lo que dije Es que tengo Tengo mucho daño porcentual, man Sé que no da la impresión, pero Simplemente tengo demasiado daño porcentual Nah, listo, jeep No sé, man Joder La verdad es que no me esperaba Point No me esperaba esta cantidad de daños Y de aguante Lo de la pasiva es lo que yo creo que es lo más Lo más notable El tema de que Te vas curando como si fuera La Q de De Soraka Considero que se nota mucho Se nota demasiado El tema de curarte con la Q se nota demasiado Es una cantidad de regeneración de vida tremenda Es demasiada regeneración de vida, diría yo Y nada, gente Sin más Poquito más Estamos bien Joder Pero lo que quiero ver es cuánto me curé Me curé 15.000 de daño Ahí tenéis las runas Y la voy De siguiente sonias Nos vemos, caballeros Denle like al video Suscríbanse al canal Este tipo de cosas Nos vemos con... Nos moráis Chao Un poco feo Que no sé Se llama a mí Alguna güera así ¡Gracias! ¡Gracias!